Ricardo, ella es famosa, tiene 37 años, una chica con un cuerpo monísimo y muy guapa. Es presentadora de televisión, también actriz y en el vídeo pues cuenta que está un poquito nerviosa porque el baile no es en principio lo suyo, pero la verdad es que no lo hace mal. Él es profesional del baile, los dos son portugueses y en este momento él ahora no compite. Él está estudiando precisamente para juez de baile, para juez de competición, que es también bastante duro. Joana lo es y lo conoce bien. Pues sí, es muchas horas de pie trabajando y con el ojo muy claro para ver lo que pasa en la pista. Pues vamos a ver lo que pasa en esta pista. ¡Gracias! 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 Ella es muy guapa, está muy elegante con ese traje bailando un jive que es lo que hemos visto. Sí, sí, muy guapa y muy fuerte, muy flexible, con buenas piernas, gira muy bien, a lo mejor demasiado cogida a la falda, ¿no? Los brazos los tienen muy cogidos a la falda y tendrían que estar un poquitín más libres. Una de las características de este baile es que la pierna soporte, tiene un impulso continuado.